Música Llevo el cantor a mi otra vez Inducidando ya no se que hacer Y como un jodido busco mi camino Andar a mi, ya se mi destino Yo no me puedo y lloro otro Aunque no se que ya no puedo más La rabia estuvo más como al hiciente Vuelvo el camino Vuelvo el camino Vuelvo el camino Hasta donde estoy, hasta los vuelos De que la gente sigue al mismo juego Con sus ideas estúpidas En sus mentes El arma de aquí No está muy fuerte Todo el discípulo ya reventa Y medio y medio estaba sin igual La rabia estuvo más como al hiciente Vuelvo el camino 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 Vuelvo el camino